Van Kans rechaza tajantemente afirmaciones de la ministra de trabajo de que sus empleados no pueden ir al baño mientras trabajan. La compañía anunció que procederá a defenderse de este ataque bajo la ley. Una nueva polémica para el Ministerio de Trabajo. Este miércoles 27 de septiembre, su ministra Gloria Inés Ramírez dio a conocer que las inspectoras encontraron irregularidades en las condiciones laborales de mujeres de empresas de flores y pesqueras. La ministra manifestó que las trabajadoras debían aguantar las idas al baño durante las ocho horas de la jornada laboral, por lo que han tenido que usar pañal para que su salud no se vea afectada. Hemos encontrado muchas de las visitas que hemos hecho fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes Van Kans, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño, expresó Gloria Inés Ramírez en palabras recogidas por Blu Radio. Bajo esta imposibilidad, las empleadas estarían viendo la obligación de usar un pañal para hacer sus necesidades fisiológicas. Hemos encontrado algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño, señaló la ministra. Ante lo afirmado por la ministra de Trabajo, una de las empresas involucradas, Van Kans, por medio de un comunicado de prensa en su cuenta X, salió a desmentir las denuncias de la representante de la cartera. Seatech International Inc., fabricante de la marca de atún Van Kans, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras, manifestó una de las empresas involucradas en las denuncias. Asimismo, la empresa tunera aseguró que no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores de aporte al país de generación digna de empleo. De igual manera, la compañía dio a conocer que tomará acciones legales ante dichas denuncias. La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y la normatividad vigente en Colombia, manifestó Van Kans en el comunicado. A continuación, la empresa general privada terapie de la semana deoretik.es reactivados en Colombia, establecniej Provencia de Trabajo pointed Dank Trabajo en la nueva idea del primer Aquinto Medio en Colombia. A continuación es lo que pondrá en Colombia,muş en Franja Uroualala,